Siempre me gusta hablar un poquito en este espacio de los temas que son tendencias. Hay mucha tendencia en este día y es la concentración, la batalla de la fe del Pastor Ezequiel Molina. Miren, las redes sociales es tendencia porque este evento va a ser de manera presencial. Y yo escuchaba a Vinicio Castillo, Vinicio Castillo Semán. Escuchaba a Vinicio hablando, diciéndole al Pastor Ezequiel Molina que esta concentración deberían suspenderla o cambiar la fecha. Pero yo no escuché a Vinicio diciendo lo mismo a la gente de Aventura que tuvieron dos noches con el Estadio Olímpico lleno, donde hubo mucho teteo. Y no se pidió vacuna. Y nadie pidió que se suspendiera. Ahí en pantalla están las reglas. Esas son las reglas que van. Kit para asistir a la concentración de la América Nacional del año 2022. Mantener el distanciamiento, Biblia en mano, tarjeta de vacunación, boleta digital o física y un corazón dispuesto a adorar a Dios. Entonces, esa es, míralo ahí. Esas son el kit. La Biblia, quítela, porque hay gente que no anda con eso en la mano nunca. Llevan el celular si está en la tele física. Pero lo importante es que este evento va el primero de enero. Aunque mucha gente ha atacado bastante este evento en las redes, porque dicen que el Pastor Molina atacaba mucho la vacuna. Y ahora están pidiendo que la gente se vacune para ir. Así que, pero este evento hay que ir. Es el evento del pueblo cristiano. Entonces, yo le quiero decir a los políticos que han estado criticando este evento. Que debieron criticar el evento de la aventura hace dos fines de semana. Dos noches full a ratatá. Igualdad, igualdad. No exigió tanto salud pública para aventura. Pero si está exigiendo para algo cristiano. Y la iglesia, bien gracia. Yo lo veo bien. ¿Dónde está la iglesia? La iglesia, bien gracia. ¿Qué significa eso? Comiéndose los poquitos de Navidad. Que la iglesia tiene que estar alerta. Así es. La iglesia tiene que estar alerta. Oigan esto. La iglesia tiene que estar alerta. Ahora son pequeñeces, pero luego eso va incrementando. Y ya ustedes saben dónde termina. Miren, vamos a intentar mantener la concentración. Porque yo no sé cuánto es la gente porque es mía. Vamos entonces. Vamos a hacer conexión. Si quieras tú. No, no, no.